Buenos días, ¿cómo estás? Estoy triste, estoy triste ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado? Le ha dejado la novia Puede ser que estés triste porque te haya dejado la novia La verdad es que no vas mal encaminado, eh Chicos, un minuto de silencio por Faith Todos aquí, todos aquí, por favor Muchas gracias La verdad es que me siento muy apoyado por todos vosotros Quiero mucho, vamos a dar la partida ¿Cuál es el motivo de la ruptura? Ahí has dado un punto crítico, eh ¿Estamos hablando de cuernos? Sí, sí ¿Por tu parte o por su parte? Por su parte ¿Cuánto tiempo llevabas con ella? Un año, habíamos hecho Un momento, estoy viendo aquí Un momento, un momento, un momento No Sage, Faith ¿Creéis que en algún momento podéis llegar a ser amigos? Si la respuesta es sí, agachaos ¿Creéis que en algún momento podéis agregaros al Valorant? Si la respuesta es sí, agachaos Sage, ¿por qué eres tan dura con Faith? ¿No quieres ni siquiera su amistad? Te puedo comprar, Sage ¿Ojo? A mí no, ¿no? Uy, 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 uy No es un momentoým... ¿Si? Gracias.